¿Qué es lo que se trocan en el grupo? Cada trueque tiene su sistema. El que más está manejándose actualmente es el que tiene una moneda llamada crédito, que le llamamos nosotros, y cada grupo está manejando su propia moneda, digamos. No es que haya una moneda universal donde se pueda acceder a cualquiera de los trueques. Entonces, particularmente yo intento juntar a veces mi trueque con el de otra organizadora para que haya más integración dentro de la ciudad con respecto a las ferias. Porque muchas veces, bueno, se está esto de ser tan individual y no querer integrar y hacer comunidad entre la ciudad. Pero, bueno, actualmente el sistema es ese y también se da el trueque directo. ¿Cuántas familias pueden participar en una jornada habitual dentro de la ciudad? Mira, en la última que participé, la última que organizamos junto con la organizadora de Ojo de Barro, eran alrededor de 60 personas. Cada vez los espacios se nos hacen más chicos para la capacidad de personas que cada vez vienen. Hay mucha demanda ahora, actualmente, con respecto a la cantidad de personas. Lo que sí quiero destacar es que no todas van con esta cuestión de que lo necesitan. Sino que hay muchas personas que lo hacen como de una manera de sociabilizar con otros tipos de personas, de poder compartir un momento. Porque te digo, yo empecé esta actividad de una forma de recreación para mí. Y termine siendo un evento que tengo que continuar con el tiempo. Sí, obviamente, que hay personas que van con su necesidad y su carencia, pero no son todas.